bueno mi gente, vamos rápidamente con los jugadores entrados a la grande liga, vamos a entrar primeramente con Javi López Javi López, háblame de Javi López hermanito oye, esto, Javi López fue de esos catchers que tenían la capacidad de ser importantes a la ofensiva hubo un año, wow quedó quinto en las votaciones para el MVP, pero que de no haber coincidido Carlos con esa camada de grandes bateadores hubiese ganado por su condición de catcher hubiese ganado el MVP, él fue seleccionado a tres fuegos de estrellas en el 97, 98 y 2013 el año que te destacaba que dicho sea de paso ganó su único bate de plata ese año 2003 tuve el anillo de este mundial en 1995 con los vagos de plata ante ustedes los indios de Cleveland, hoy guardianes de Cleveland, su mejor campaña esa que te hice mención Carlos del 2003, escuchen esto amigos, se le batió 328 43 cuadrangulares 109 empujadas 89 anotadas 150 hits 29 dobles 3 triples 75 extra bases 314 bases alcanzadas tuvo un porcentaje de marsalce de 378 el slugging un slugging un porcentaje de slugging de casi 700 687 extraordinario un OPS de 1065 ese año y el OPS ajustado 169 en dos ocasiones Javier López o Javi López como popularmente o comúnmente se le decía en dos ocasiones conectó más de 30 cuadrangulares y también en dos ocasiones empujó más de 100 15 campañas desde el 92 hasta el 2006 la gran mayoría de esos años con el equipo de Atlanta luego pasó a Baltimore 1503 partidos jugados 5793 apariciones al plato 5319 turnos oficiales 674 anotadas 1527 hits 267 dobles 19 triples 260 cuadrangulares que para un catcher óyeme una cantidad muy significativa empujó 864 carreras no fue ese gran robador apenas 8 bases robadas 357 bases por bolas 969 ponches 546 extra bases 2612 bases alcanzadas y un promedio muy bueno reitero por su condición de catcher en sentido general de 287 porcentaje de basarse de por vidas 337 un slugging de casi 500 de por vidas élite 491 con un OPS de 828 muy bueno el OPS ajustado 112 y un WAR acumulado de 29.7 no hay dudas que una super estrella este Javi López vamos al próximo Carlos Lee de Panamá Carlos Lee el caballo el caballo el caballo óyeme 6-3 y una 265 275 libras siempre se mantenía muy muy corpulento Carlos Lee y un gran empujador voy a compartir unos datos que pude ahí de las cosas que hizo Carlos Lee me ha seleccionado a 3 jugos de estrellas 2005 2006 y 2007 ganó 2 bates de platas 2005 2007 en 5 ocasiones el caballo de Panamá Carlos Lee conectó más de 30 cuadrangulares en 5 campañas y en 6 empujó más de 100 que eso habla de la capacidad y cómo se crecía en el clutch en momentos importantes con corredores en posición anotadoras en 4 ocasiones anotó más de 100 en 2 ocasiones conectó 40 o más dobles y 9 veces conectó 30 o más dobles su mayor total de cuadrangulares en una campaña fue un 37 en el 2006 que lo dividió en 2 equipos 28 con Milwaukee Brewers y 8 con Texas Rangers su mayor cantidad de empujadas fueron 119 en el 2007 con el equipo Los Astros de Houston participó en 14 campañas desde el 99 hasta el 2012 2099 partidos 8.787 apariciones al plato 1.7983 turnos oficiales anotó 1.125 carreras 2.273 hits casi 500 dobles Carlos apenas le faltaron 31 conectó 469 dobles 19 triples y escuchen la cantidad de cuadrangulares Carlos 358 muy importante esa cantidad empujó 1.363 carreras se estafó 125 bases o sea sorprende que con esa corrupulencia tenía la capacidad también de robar bases y eso se pone manifiesto en esas 125 bases robadas 125 bases robadas eso es impresionante para ese cuerpo cuando tú miras exacto te acuerdas a Sanbrano exactamente entonces tomó 655 bases por bolas ese es otro que se ponchaba poco menos de mil ponches por vida Carlos 984 ponches en más de 2000 juegos o sea que tenía esa capacidad también al igual que de Javi López de ser un chocador tuvo un total de 846 extra bases excelente la cantidad 3854 bases alcanzadas un promedio decente muy bueno de 285 de por vida el porcentaje de embalsarse 339 el porcentaje de slugging casi 483 el OPS 821 guarda mucha similitud con esas estadísticas en los porcentajes de bateo con Javi López el OPS 821 el OPS ajustado 113 y un hora acumulado de 28.13 parecen bastante en esos porcentajes de bateo tanto Carlos Lee como Javi López el próximo es Francisco Cordero Francisco Cordero es el próximo el Coco uno de los lanzadores jugadores en sentido general más decentes caballerosos afables diferentes con mucha gentileza y tiene una gran sensibilidad social Carlos mucha empatía con las personas de escasos recursos te lo digo porque cada vez que Coco como decimos Francisco Coco Cordero ve una publicación que hacemos de que alguien tiene una situación que necesita para operarse que necesita recursos para comprar medicina el primero de los primeros que me llama si no el primero siempre me dice hermano deme la cuenta a esa persona que yo mañana le voy a depositar tanto y eso eso lo hace más grande aparte de que como lanzador relevista recuerden que es el dominicano con más partidos salvados de por vida con un total de 329 tenemos solo 3 lanzadores relevistas dominicanos con más de 300 juegos salvados los 329 de Cordero Fernando Rodney mira que buena foto con Ken Griffith Jr eso fue me parece en el clásico Fernando Rodney 327 y José Reyes 321 wow mira que Dintin ahí en esa foto entonces decirte que lanzó durante 14 campañas Coco Cordero desde el 99 hasta el 2012 para 6 equipos lanzó con 6 equipos Tigre de Detroit en el 90 Texas Rangers del 2000 a 2006 cerveceos de Milwaukee 2006 2007 Rodney Cincinnati ustedes ven parte de esos uniformes de los equipos que jugó Cincinnati 2008 2011 los Blue Jays de Toronto 2012 y hasta de Houston 2012 también fue seleccionado a 3 jugadores estrella 2004 2007 y 2009 en 7 ocasiones quedó en el top 10 en juegos salvados fue sexto en juegos lanzados en la liga americana en el 2003 con un total de 73 3 veces salvó 40 o más partidos y en 7 ocasiones salvó 30 o más juegos de por vida tuvo récord de 47 y 53 efectividad decente buena de 3.38 como dije 329 juegos salvados exactamente participó en 800 juegos 824 innings y 2 tercios 751 hits 310 carreras limpias permitió 64 cuadrangulares 375 bases por bolas otorgadas 796 ponches y un whip la relación de hit y boletos de 1.37 escuchen las proporciones 8.2 hits permitidos por cada 9 innings 4.1 bases por bolas otorgadas por cada 9 innings lanzados 8.7 ponches propinados por cada 9 innings prácticamente un ponche por entrada lanzada de por vida y 2.1 ponches propinados por cada base por bolas otorgadas así es que excelente los números del caballeroso y excelente otorga relevista Francisco Coco Cordero fuera liga bueno vamos al caballete José Reyes José Reyes la melaza la melaza que se ha convertido Carlos en el terror de los peloteos dominicanos para hablar inglés los peloteos dominicanos lo piensan 10 veces antes de hablar y muchos mejor optan por buscar un traductor para no caer en las redes que ha participado ya en eventos la casa de como le llaman donde él participó la casa de algo ahí yo no sé ni como se llama oye hay peloteos que me han dicho Gómez yo más o menos entiendo y me defiendo pero con José Reyes yo mejor voy con un traductor porque no quiero caer en la boca de Sion él tiene miedo entonces decirle de la melaza Carlos sin dudas uno de los más excitantes y veloces jugadores dominicanos en la historia de grandes ligas de por vida él es el segundo entre los dominicanos en bases robadas con 517 más que él solo se estafó más bases el Super Baby César Cedeño que se estafó 550 él también José es el dominicano con más triples de por vida que son de esos datos interesantes que él encabeza entre los peloteros dominicanos no hay duda de que cuando se habla de jugador excitante emerge en grado superlativo la figura de la melaza como popularmente se le conoce jugó durante 16 campañas desde el 2003 al 2018 para 4 equipos los New York Mets Miami Marlins Toronto Blue Jays y Colorado Rockies entre sus logros podemos citar 4 Juegos de Estrellas 2006 4 2006 10 y 2011 ganó el título de bateo de uno de nueve dominicanos que han ganado el Champions Batting ganó el título de bateo en el 2011 con un promedio de 337 con los medios de Nueva York ganó el bate de plata en el 2006 en 5 ocasiones recibió votos para el MVP Award fue nombrado jugador del mes en abril del 2007 en 2 ocasiones fue nombrado jugador de la semana ganó 4 lideratos de triples 17 en el 2005 17 también en el 2006 19 en el 2008 y 16 en el 2011 ganó 3 lideratos de base robada míralo a él mira guau que delgadito eso fue el jugador de Futura Estrella la Futura Estrella su primer triple de Futura Estrella el gran juego de Grandel guau él ganó 3 lideratos Carlos de base robada 60 en el 2005 64 en el 2006 y 78 en el 2007 y dicho sea de paso es la marca además va a ser robada para un dominicano en una campaña con 78 en el 2007 que este año podría amenazar la Eli Eli de la Cruz entonces encabezó José Rey en la Liga Nacional mientras vemos una de esas extraordinarias jugadas defensivas que hacía lideró la Liga Nacional en en varias ocasiones ya dije tanto en triples como también lo que tienen que ser bases robadas fue el Ieren Hitz en la Liga Nacional en el 2008 con 204 que es una especie de extinción ya los que conectan más de 200 indiscutibles como dije es el dominicano con más triples de por vida con 131 y es el segundo en bases robadas con 517 detrás de César Sedeño que se estafó 550 de por vida participó en 1877 juegos 8.240 apariciones al plato 7.552 turnos oficiales 1.180 anotadas 2.138 hits 387 dobles 131 triples 145 cuadrangulares tenía poder ocasional 663 extra bases 3.222 bases alcanzadas 719 remolcadas se estafó 517 bases 589 bases por bola 914 ponches su promedio de por vida de bateo de 283 el porcentaje de embarazarse 334 el porcentaje de slugui 427 el OPS 761 y el guar acumulado bueno también acumulado de 37.4 no hay duda Carlos de que cuando se habla de peloteo excitante José Reyes entre los latinos debe ocupar un lugar muy importante porque tenía como esa energía y esa chispa bueno para esta generación es bueno que sepa que lo que estamos viendo de él y de la cruz en su momento lo personificó la melaza